Bueno, pues voy a empezar este video desde hoy domingo, aunque mi intención es saludarlas mañana al despertar, saludarlas y saludarlos, pero me toca cambiar de bolsa, esta sería la tercera semana que usaría la mochila, entonces creo que cada dos semanas está súper bien que la cambie. Lo que no me encanta es que no tengo tantos necesers que combinen para la bolsa que voy a estar usando estos 15 días, que es una bolsa que uso muchísimo, la compré en todo moda y ahorita se las enseño. De fondo tengo Masterchef porque saben que me encanta. Bueno, y lo primero, este es mi hijo acostado, pero ignórenlo, voy a empezar a organizar mi semana en el auxiliar de mi agenda, y bueno, pues aquí ya tengo la semana pasada, mañana les enseño pues cómo terminé esta página y esta libreta es la auxiliar donde voy a tratar asuntos del colegio de mi hijo Y bueno, voy a seguir usando el mismo neceser o bolsita de la colección, como era Ocean Drive, para traer las cosas de papelería, cosmetiquera, que está media cochinona por dentro, pero bueno, por fuera no. Y aquí los básicos que son las toallitas, los audífonos, el brillo labial, lo que ya les había mostrado en la otra mochila. Estas tucheras se las mostré en un video, ¿qué fue? El domingo me parece, pues hoy misma que la compré en Lumen, me compré 8 pesos y aquí llevo mis plumas, el pastillero y mi kit de manicure, los lentes oscuros Y también aquí caben, aquí mismo caben los de aumento, pero la verdad es que esos casi no me los quito, mi cartera, mi monero con la llave y el perfume. Esto es lo que voy a usar y ahorita les enseño la bolsa. ¡Ay, mis popotes! ¡Ah, aquí están mis popotes de aluminio! Hola, buenos días, feliz inicio de semana. Es hora de despertar. No logro que me sea muy fácil levantarme a esta hora, pero toda la vida me ha costado trabajo levantarme temprano. Entonces no es gran novedad. Vamos a comenzar el día. Oigan, pues ya ni les grabé nada en el día, nada en el trabajo y fui al súper, súper rápido antes de ir a dejar a Marifera a la escuela. Entonces fuimos rapidísimo y ya ni les enseñé nada de eso, pero aunque creo que ni siquiera vi ninguna rebaja en su mesa. Ahorita ya es tarde y ya me estaba rajando, ya dije ya me vale la vida, me voy a dormir. Pero no, me voy a poner una mascarilla. Voy a acabar de hacer este video que es para desearles feliz, productiva y maravillosa, bendecida semana. Y me voy a bañar. Aquí tengo, este es el cajón de mi tocador, de mi vanity, donde tengo mascarillas. Entonces me voy a hacer una exfoliación con esta. Y me quiero poner una que sea como rápida. Yo creo que esta, porque ya esta me las quiero acabar. Aquí tengo esta toallita que ocupo cuando me estoy maquillando y eso para limpiarme los dedos, no la cara. O también podría usar esta. No, ¿saben qué? Me voy a poner esa que les enseñé. Y luego me voy a poner una que es nocturna, que es para dormir. Espérame. Ya, aproveché para acomodar aquí que se veía feo, nada más la acomodé bien y puse estos dos aquí. Y pues ya, esta era una cajita para pupilentes. ¿Pero qué creen que se le rompió el espejo? Pero me gusta mucho y no sé. He intentado... No, más bien no me he desechado de ella. Para cambiarle el espejo, porque me gusta mucho. Y pues sí, voy a hacer eso y les voy a enseñar... Dejen, les enseño una cosita. Miren, hoy me pepé en estas dos cajitas. Oh, no, tengo miedo. Tengo miedo. Ay, no sé qué decir. Hoy me pepé en estas dos cajitas de la basura. Les voy a dejar la foto, pero no me juzguen muy feo. La quiero para mis suculentas. Y me gustaron mucho. Estas son las que te dan los arreglos florales. O, este, ponen de centros de mesa. Les voy a dejar la foto. A ver, ya me vine aquí a ver si se ve mejor. Miren. Entonces, me gusta mucho para suculentas y esto. Obviamente ya las lavé. Les di, este, una talladita. Y pues como ustedes habrán visto en la foto, estaban hasta encima, ni sucias, ni nada. Entonces, pues que me las traigo. Y les quiero enseñar otra cosa. Si ustedes ven mis videos ya desde hace un ratito, sabrán o tal vez recuerden que yo así alucinaba por esta base. En Pinterest he visto tantas, tantas decoraciones con ella. Y siempre estoy compartiendo con mi amiga Cris así cosas para hacer decoraciones aquí. Y yo ya la había visto desde antes de mayo en el Sam's. Costaba, no recuerdo muy bien, pero como un 450. Y yo la quería de regalo de aniversario. Y no la tuve. Luego la pedí de regalo de cumpleaños y tampoco. Y ahora que fue otro aniversario con mi esposo, con el señor H. Me la regaló. Estaba de liquidación en 250. Toda una aventura, la verdad. Conseguirla porque ya no la veía. Y unas señoras me dijeron, es que está en el modulito de liquidación. Yo como casi no veía al Sam's, no sabía dónde estaba. Y ella andaba corriendo, buscándola, toda feliz. Y bueno, pues aquí está. Se las voy a enseñar, todavía no la he abierto. Esta tengo la intención de ponerla en la estación de café. ¿Quiero cambiarla por completo? Miren, más o menos, no estoy contenta. Ya los dije, esto sí yo siento saturado. Y otras cosas que ustedes me dicen que se ve saturado. Pero a mí me gusta y esto sí es algo que yo quiero cambiar. Entonces quiero quitar esta base que compré una vez para una fiesta de Marifer. A ver, mi cafetera está descompuesta. Se los platiqué ya. Ni siquiera he checado si la puedo reparar. Entonces posiblemente voy a intentarlo. Y si no, pues ni modo voy a tener que comprar algo. Porque para mí es súper útil. Del otro lado tengo una chiquita. Pero que creen que esa tiene una cortadita en el vaso. Entonces la estamos usando con muchísima precaución. Y le quiero comprar el repuesto del vaso. Porque esa es la que quiero subir a mi recámara. Pero bueno, quiero quitar esta. Y posiblemente, y lo más seguro es que la base la ponga aquí en medio. Con algunas de las decoraciones por temporada. Y de aquí voy a quitar la mayoría de las tazas. O sea, le voy a hacer todo un cambio. Pero eso ya se los enseñaré cuando salga. Por lo pronto ya tengo la base y me pone muy feliz. Y bueno, es esta. Está empaquetada. Y me decía el señor H que no la abriera hasta que ya la fuéramos a colocar. Y creo que tiene razón. Porque yo ya la quería abrir. Pero me dijo, no, espérate que quites todo. Y empieces como a formar el espacio en base a esto. Entonces ya la abres. Ya la tienes. Ya no pasa nada. Entonces estoy muy contenta. Luego les enseño algunas de las imágenes de Pinterest. O de una vez les voy a dejar. Ahorita las busco y se las enseño. Estoy súper emocionada con ella, en verdad. Pues antes de bañarme, espérenme. Listo. Uy, cómo me choca, en serio. Bueno, pues ya antes de bañarme, voy a... Uy, se me perdió mi esponja. Espérenme. Listo. Voy a retirarme el exfoliante. Voy a retirarme el exfoliante con esta esponja. De hecho es la de Prichos. Viene con el guante. Y después de eso me voy a lavar la cara con este cepillo que me encanta. Y este jabón. Bueno, pues me voy a lavar. Recuerden, de adentro hacia afuera. Este cepillo ahorita lo pueden conseguir en las tiendas de Brush Brush de Guatemala. 74 y 76 por 100 pesos. A mí me encanta. Saben que tengo un gusto muy grande por todos los cepillos eléctricos para el rostro. Y este es de mis super favoritos. Tiene el mismo sistema de un foreo que es super caro. Recuerden, de adentro hacia afuera. Y tiene así aquí para que te hagas en dos lados. Es recargable. Y me gusta muchísimo. La verdad es que tengo también otro cepillo que tiene accesorios. Y me los voy tornando. Listo. Según esto, no debes de hacer más de 30 segundos en cada parte del rostro. Listo. Aquí está. Tiene velocidades y todo. Ahí en diferentes colores. Aquí así en de la nariz. Ahí está. ¡Listo! Listo. Bueno, pues ahora sí me voy a bañar. Y de una vez me despido aquí de ustedes. No se olviden que las quiero un montón, que los quiero un montón. Que deseo que tengan una semana muy maravillosa, increíble. Hoy fue un día bastante tranquilo. Teníamos pensado ir a ver eso, pero ya no fuimos. No sé si hasta el próximo lunes o qué día. Pero sí, lo más seguro es que vayamos hasta el próximo lunes. Y sigo adaptándome a esta nueva rutina. Es que eso de levantarme temprano, definitivamente eso de levantarme a las 5 no es lo mío. No sé que tarde o temprano me voy a acostumbrar. Mañana me voy a Walmart a dar la vuelta. Se nos juntaron muchos videos de Walmart, pero pues encontré varias novedades de la colección suite. Así que se las quise estar subiendo conforme las encontré. Ustedes que tengan una semana muy maravillosa. Si tienen algunos proyectos que se cumplan exitosamente. Y si no, hay que tomar la experiencia. Perdónenme. Hay que tomar siempre la experiencia. Cuando las cosas no salen bien, hay que tomar siempre lo bueno para cuando vuelva a ocurrir algo así, tengamos ya más experiencia. Así es como va a tener más valor algo que no salió, como hubiéramos querido. Y bueno, quiero que sepan que me motivaron muchísimo. Así como no tienen idea levantarme, ponerme la mascarilla, lavarme el rostro, a bañarme de una vez. Porque no sé en cuánto tiempo ahorro si lo hago en la noche. Me motivaron un montón porque dije, voy a despedirme de la comunidad, de las chicas, de los chicos. Y les voy a mostrar esto. Entonces, quiero que sepan que hoy me dieron ese empuje que necesitaba. Porque llegué y me acosté un rato. O sea, definitivamente me acosté porque estaba muy cansada. Entonces, pues les agradezco muchísimo ese empuje que me dieron en este momento. Nos vemos mañana. No se olviden que las quiero. Los quiero mucho. Besos mil. Bye.